Se da la partida de la última del programa. Inmediatamente, Parsifal busca la punta. En el segundo lugar se ubica, por el lado de afuera, Ower Vodka. A su costado lo hace pies de relámpago y muy abierto Eneas. Por dentro ha comenzado a ganar terreno Sirmonte. En el grupo se aprecia a Errarlequín. Llegan al poste de los últimos 600 con Parsifal en la punta. En el segundo lugar va quedando por fuera Eneas y a su costado pies de relámpago. Muy cerca marcha el Arlequín, muy cerca Sirmonte. Luego lo hace Eros. Últimos 350, Eneas pies de relámpago, el Arlequín pelean la punta. Últimos 180, Eneas en la punta, avanza el Arlequín y avanza pies de relámpago por el medio. Faltan 80 pies de relámpago, un pescuezo en taja Eneas. Pies de relámpago por fuera, el Arlequín por dentro. Llega a la meta el tercero Eneas. Cuarto remata Rebravo, luego Colatino. Más atrás José Cristian y los demás. Gana la última carrera del programa. El número 12, pies de relámpago. Convictos al azar. Gana la última carrera del vídeo. ¡Gracias por ver el vídeo! ¿Por qué no se puede ver en el vídeo?